Hola a todos, ¿cómo están? Llega el fin de semana y las condiciones de tiempo serán bastante variables. Caluroso, húmedo e inestable para el centro del país durante este día sábado. Además, las tormentas y chaparrones estarán presentes durante el sábado y la primera parte del domingo para todo el extremo norte. En la Patagonia el viento seguirá soplando fuerte desde el sector oeste y además se espera tiempo inestable en zona cordillera y también bien hacia el extremo sur. Vamos a la provincia de Buenos Aires, en donde el tiempo estará mayormente estable, salvo al norte, en Capital Federal, en donde existe la probabilidad de algunas lluvias durante este día sábado. Las temperaturas se recuperan poco a poco también al sur, con máximas entre 26, 29 y 31 también para el oeste de la provincia. No se esperan lluvias para este sector. Mientras tanto, el día domingo sí crece la inestabilidad y además el viento rota y estará soplando desde el sector sudeste. Y para más información te voy a invitar a que ingreses a infoclima.com y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias, hasta la próxima.